Yo tenía un novio, Teddy, what's his name? Él lo sabía y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Besando a mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive si no eres tú? Mi cuerpo te pide a gritos, te necesito Tu silencio es un ruido que nunca soportaré Besando a mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Tienes la habilidad de hacer la mentira verdad Corría libre, me caso un tigre Una presa pa' ti, solo un juego pa' ti Siempre fui para ti, eh, solo un polvo pa' ti, eh, eh Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Tú metiste amor puro y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio, Teddy was his name Él lo sabía, que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Besana mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Pelo negro, su boca que combina con mis besos Puedo imaginarme cómo sabía hacerlo Tan solo viendo Tan solo viendo Como posa Ya empecé a sentir la mariposa Rosa Mi cuerpo cuando vela y se denota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash La superestar Ella está bendita entre todas las demás Inspira Marilán De eso yo quiero probar Baby, tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más exapil que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero A mí primero Honey, boo, nadie tiene más exapil que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero A mí primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubalu Aduéñate de mí a la mala Esa es la actitud Si mezclas algo así con el alcohol se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso Dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Pero aquí no es pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de amor nos fugamos de aquí Y se agarramos vuelo Todas las en celos Con ni de tu lista yo soy el primero Honey, boo Siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero A mí primero Honey, boo Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero A mí primero Hey Yo te quiero de primero A mí primero Siempre lista va el plan El superestar Con cara de santa que te suele engañar Es vida más grande Eso yo quiero probar Baby tú estás rica Yo te pongo pa' llevar Honey, boo Nadie tiene más esa piel que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero A mí primero Honey, boo Siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero A mí primero Honey, boo Honey, boo Honey, boo Yo te espero de primero Vuelto a mí primero Porque no somos CCO, bebé Na, 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 na Dib, na A ti en la Y yo tenía un novio Daddy, what's his name? Él lo sabía Y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besada mi dolor Daddy, what's his name? Daddy, what's his name? Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive si no eres tú? Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré Besada en mi dolor Daddy, what's his name? Daddy, what's his name? Mi habilidad de hacer la mentira ¿Verdad? Corría libre Me cazó un tigre Llora, llora por un hombre que no vale la pena Oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy Me prometiste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cumple